Hola, y bienvenidos a Curioso Arte. Hoy repasaremos la vida de uno de los grandes pintores venecianos, considerado por algunos como uno de los últimos pintores renacentistas, que dio paso a la pintura barroca. Por supuesto que hablo de Tintoretto. Conocido por su pintura panierista, llena de figuras dramáticas en posiciones de esfuerzo y sus composiciones monumentales acompañadas del intenso contraste lumínico propio de su estilo. Fue un alumno de Tiziano, uno de los grandes del renacimiento. Pero esto no duró por mucho tiempo, aunque fue el tiempo suficiente para aprender a manejar con maestría el color y las sombras. Las relaciones entre Tiziano y Tintoretto fueron distantes a lo largo de su vida, siendo de hecho Tintoretto un admirador profeso y ardiente de la obra de Tiziano. Pero nunca un amigo, mientras que Tiziano y sus partidarios en más de una ocasión lo difamaron. Pero ya sin más introducción, comencemos con 10 datos que quizás no conocías de Tintoretto. Bueno, esta curiosidad ya será conocida por muchos, y es que Tintoretto no es el verdadero nombre de Tintoretto. Sí, así como lo oyes, su verdadero nombre era Jacopo Comio, y le decían Tintoretto por ser el hijo de un tintorero de paños de seda, pues la palabra Tintoretto significa el pequeño tintorero o hijo del tintorero. Tintoretto fue padre de varios hijos, entre los cuales destacó Marietta, una hija que tuvo antes de su matrimonio. Sobre Marietta, se dice que a los 15 años solía acompañar y ayudar a su padre en el trabajo, vestida como un hombre, toda una mulán de la pintura. Ella fue una retratista de muy considerable habilidad, pero muy pocas obras suyas pueden encontrarse en la actualidad. Posteriormente, se casó con un joyero, para después morir a los 30 años de edad. Era una hija muy apreciada por su padre, y cuenta una leyenda que este la pintó mientras yacía en su lecho de muerte. Número 3. El mejor eslogan. Tintoretto siempre fue un gran admirador de su primer maestro Tiziano, y encontró en sus enseñanzas un buen uso del color y su fabricación. Pero también era un gran admirador de Miguel Ángel y su composición, pues quiso encontrar a través del estudio de sus obras las directrices necesarias para obtener la impresión de vida y movimiento que necesitaban sus figuras. De esta forma, trató de lograr la fusión del dibujo de Miguel Ángel con los colores de la escuela veneciana. Su concepción del arte y su alta ambición personal por pulir su técnica quedaron evidenciadas en la inscripción que colocó sobre el taller, que no tenía ningún desperdicio, pues decía así. El diseño de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Con lo que lo quería Tiziano, me imagino su cara al ver el cartel en el taller de Tintoretto. Número 4. La Tinto Cueva. A nuestro artista le gustaba vivir de la manera más retirada. Incluso cuando no estaba pintando, solía permanecer en su taller, rodeado por los moldes. Por sus silenciosos moldes. En ocasiones para encargos grandes, trabajando día y noche. Su taller era para él algo íntimo y sagrado, por lo que no cualquiera estaba autorizado a regresar. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es Tierra Santa. En este taller rara vez se admitía a nadie, ni siquiera amigos íntimos. Y en él, mantenía sus técnicas de trabajo en un secreto absoluto. Excepto para sus asistentes. En este taller, se dice que a veces incluso tomaba como modelos a muertos diseccionados o estudiados en las escuelas de anatomía. Envueltos en tela para cubrir sus detallitos. Y mira, eso no era algo tan raro. De hecho me atrevería a decir que era algo medianamente común entre los artistas de la época. En parte creo yo, a que deben haber sido muy buenos modelos, porque no se movían. Número 5. Monumental. Durante un concurso, nuestro artista fue el responsable de realizar la pintura en lienzo de mayor tamaño para la época. El paraíso. Con nada menos de 200 metros cuadrados aproximadamente. Un cuadro que nos presenta el paraíso, obviamente, más allá de las nubes. Donde se encuentran los salvados. Y en el centro, sitúa la coronación de la virgen, a quien su hijo convierte en la reina del cielo. Sobre este cuadro, decir también que Tintoretto no fue el primer ganador del concurso que desembocó en la realización de esta pintura. Pues el primer lugar fue para Pablo Veronense, pero este pintor manierista falleció antes de poder realizar el trabajo. Número 6. Así se gana. Esta historia también comienza con un concurso en Venecia. En el cual fueron invitados 5 pintores destacados a presentar proyectos de pintura para adornar la pieza central de una pequeña sala en la escuela del hospital de San Roque. Donde se debía presentar la glorificación de San Roque. Que para quien no lo sepa, fue un peregrino que ayudó a muchos infectados por la peste. Y considerado santo protector de los enfermos, médicos y peregrinos. ¿Cuál fue la sorpresa de todos cuando Tintoretto, en lugar de llevar un bosquejo para el concurso, llevó la pintura hecha a medida ya terminada? Y el artista ya curtido en estos temas, lo donó a la fundación. Pues sabía que las reglas de esta no permitían rechazar las donaciones. Quedando su cuadro en una posición exquisita para publicitar su taller. Y dejando a todos los demás participantes del concurso pensando. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Número 7. Héroes y Rivales Se cuenta que de pequeño, una de las cosas que más quería Tintoretto, era ser aceptado en el estudio de Tiziano. Pues debe haber crecido escuchando lo magnífica que era la obra de este pintor. Para el pequeño Tintoretto, era prácticamente como un héroe. En parte, yo creo que fue este el motivo por el cual siempre le guardó respeto y cariño. Así que imagina tal increíble emoción que sintió cuando fue aceptado por este estudio. Su sueño se había hecho realidad. Tintoretto tenía 16 años y Tiziano ya contaba con 56. Él debió oler el hambre de reconocimiento y el talento de Tintoretto. Y trató a toda costa de alejarlo de su taller. Al parecer, y como creyó el propio Tintoretto durante toda su vida, para que no le hiciera sombra. Y por supuesto, podemos ver similitudes en su pintura. Como por ejemplo, en la muerte de Abel. Con personajes y posiciones similares, pero un trabajo de composición y un tono totalmente diferentes. Número 8. La sobreplanificación Una de las cosas por las que más pasión sentía Tintoretto era por el tratamiento de la luz. Por esto, era muy propio de él realizar múltiples estudios de la luz antes de lanzarse a pintar su obra final. Pintando en ocasiones la misma figura con varias direcciones de luz diferentes. Debido a este proceso, en más de alguna de sus obras es posible ver algunas figuras pintadas con diferente iluminación en el mismo cuadro. Número 9. Lápiz lazuli y vidrio Recientemente, en el año 2012, bueno, no tan recientemente. Mientras se realizaba la restauración de una de sus obras, se descubrió una de las técnicas que este pintor realizaba para realzar el color de sus telas. La cual consistía en mezclar su azul con el lápiz lazuli, un material muy valorado para la época, al igual que hoy en día. Además de usar polvo de vidrio mezclado con el óleo en algunos lugares de sus cuadros para realzar el brillo y la luminosidad de la pintura. Número 10. Ganándose el cielo Ya hablé un poco sobre el cuadro El Paraíso, pero es que al ser un cuadro de proporciones tan enorme, da para más de una curiosidad. Cabe decir que para el punto en que Tintoretto pintó este cuadro, ya cargaba con más de 80 años de sabiduría, por lo que seguramente veía venir a la parca. En este contexto se cuenta que Tintoretto solía decir a los senadores del palacio ducal, lugar donde sería colocada la obra, que rezaba a Dios todos los días para que el proyecto le fuese encargado a él. De manera que a través de su visión del paraíso y su esfuerzo en la obra pudiese ser el mismo cielo su pago tras la muerte. Por lo que al recibir el encargo no escatimó un esfuerzo, pues para él este cuadro nacía de la inspiración más pura que podía percibir ya su depurada mano de pintor, como a una ofrenda ofrecida a su Dios en agradecimiento por la vida. Se cuenta que al ver tamaño trabajo, las autoridades invitaron al mismo pintor a poner el precio de su trabajo en la pintura. Pero él le dejó el precio a las autoridades, recibiendo de igual manera una considerable suma. Una anécdota que nos cuenta algo más sobre la falta de avaricia que poseía Tintoretto. Pero no es nada para sorprenderse viniendo de alguien que en muchas ocasiones trabajó gratis para lograr hacerse de un buen nombre entre los artistas. Tintoretto poseía una capacidad de trabajo admirable, razón por la cual solía acaparar numerosos encargos. Esto lo llevó a amasar una producción de más de 300 obras, pero no por la velocidad, perdía calidad. Se decía incluso que en una ocasión había acabado en dos meses dos pinturas históricas, cada una conteniendo 29 figuras humanas de las cuales 7 eran retratos. Pero esto también se debe a que poseía un gran taller. Siendo uno de los últimos renacentistas, alcanzó a lo largo de su vida una técnica única y pulida, donde destaca su habilidad para lograr composiciones dinámicas y teatrales con un manejo envidiable de la luz. De esta manera fue llenando de talento casi cada rincón de Venecia, hasta convertirla en un testimonio vivo de su obra. Si te gustó el video, apóyanos con tu like y comparte. Para más videos como este, suscríbete al canal y nunca olvides que la curiosidad es el primer paso para el conocimiento.